Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Isabel y el día de hoy les traigo un video sobre una manualidad que está muy bonita y que es muy fácil de hacer. Se trata de esta camarita, que puedes hacerlo como tú quieras, del color que tú quieras, puedes ponerle las cosas que tú quieras. Y aquí atrás se abre de esta manera. Y podemos encontrar fotos. Que tienen estas cositas que dan el efecto de rollo. O sea, como de una cámara de esas de rollo. A mí me parece algo muy, muy bonito. O sea, tener estas cositas, estos detalles, así como de película. Se ve muy bonito. Y para hacer esta camarita se necesitan materiales muy fáciles de conseguir. Vamos a necesitar una cajita, la que tú tengas, papeles de colores, un rollo de papel higiénico y papel o cartulina de color negro. Lo primero que vamos a hacer es forrar nuestra cajita. Así, de esta manera. Y vamos a colocar pegamento en todos los lados. Pegamos desde aquí, de esta manera. Volteamos. Como toda la caja está con pegamento, seguimos pegando y ya va a estar pegado. Voy a colocar pegamento en este pedazo que sobra para terminar de esta manera. Ahora, solo cortamos así por este lado, en las cuatro esquinas. Colocamos pegamento y pegamos. Recortamos lo que sobra. Ahora cortamos un pedazo de un rollo de papel higiénico. Haciendo un agujero con cúter y terminando de cortarlo con la tijera. Con mucho cuidado, vamos a cortar un pedazo de papel un poco más grande del diámetro del rollo. Lo pegamos. Recortamos dando forma para doblar más fácilmente. Colocamos pegamento y pegamos. En papel de otro color, cortamos una tira que dé la vuelta al rollo. Lo pegamos. Vamos a hacer lo mismo cortando de esta forma para doblar hacia adentro. Ahora, con un cúter, vamos a cortar en el centro de esta forma. Por arriba y por abajo. Lo doblamos hacia adentro. Voy a cortar dos pedazos de tecnopor que entren aquí adentro. Coloco pegamento y los pego para que sea algo gruesito. Entonces vamos a pegar este cartón negro. Recortamos lo que sobra. Y vamos a meterlo y pegarlo aquí adentro. Ahora usaremos el papel negro. Y cortaremos unas tiras que tengan un poco menos la altura del agujero de nuestra caja. El agujero mide 6 centímetros por 8 centímetros. Y la altura de la tira mide 5.5 centímetros. Vamos a unir las tiras para que sea una tira larga. Ya tengo una tira larga. Vamos a medir aquí. Mide 8 centímetros. Descontamos 1 centímetro y será 7 centímetros. Entonces marcamos a 7 centímetros. Doblamos a esta medida. De este lado nos guiamos con esto mismo. Y seguimos haciendo lo mismo. Y obtenemos esta forma. Entonces contamos. Aquí va a ir una foto y aquí otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos para 14 fotos. Y vamos a pegar nuestras fotos. Tenemos que calcular el tamaño. En este caso cada foto mide alrededor de 4.5 centímetros de altura. Todas miden así. Son bien pequeñitas. Y vamos a pegar de esta manera. Después de pegar todas las fotos por ambas caras. Va a quedar así. En total hay 13 fotos. En aquí no pegue. Porque irá pegado a la cartulina. Ya que nuestras fotos están así. Lo que vamos a hacer es cortar de esta manera. Una vez que ambos lados tengan así tipo barbitas. Con la tijera vamos a cortar intercalando. Separando. Y nos tiene que quedar dientecitos. De esta manera. Lo mismo hacemos con todo. Una vez cortado todos los dientecitos de arriba y abajo. Vamos a cortar tiras delgadas de papel negro. Que van a ir pegados de esta manera. Para dar el efecto de rollo de fotos. Ponemos pegamento en las tiras de papel. Y pegamos. Para simular un rollo. Vamos obteniendo esto. Y lo mismo hacemos con todo. Este es el efecto que nos tiene que quedar. Y doblamos para que nos quede bien. Cortamos un pedazo de cartulina. Un poco más pequeño que la caja. Y vamos a cortar aquí un plieguecito. Va a ser la tapa de la cámara. Así que ubicamos. Y marcamos aquí. Y aquí. Y cortamos con cúter con mucho cuidado. Y ya tenemos una abertura para que este pliegue entre. Así que doblamos un poco. Y va a ir de esta manera. Entonces esta parte va a ir pegado. Ahora a nuestra tapa vamos a pegar esta parte. Colocamos pegamento. Y pegamos. Y queda de esta manera. Introducimos el pliegue. Ubicamos. Y colocamos pegamento en esta parte. Y así nos queda. En la parte frontal. Vamos a colocar este lente que hicimos anteriormente. Y que va a simular el lente de la cámara. Colocamos pegamento. Y pegamos en el centro. Y ya tenemos nuestra camarita. Una vez seco. Podemos agregarle más detalles. Con un pedazo de papel. Lo que haré será doblar. Y vamos a pegarlo aquí. Como si fuera el botón para tomar la foto. Y hasta podemos usar una envoltura de chocolate. Cortaré un pedazo. Y lo pegaré aquí. Un corazoncito por aquí. Y ya tenemos nuestra camarita con fotos dentro. Que podemos abrir así. Y va a haber un rollo de fotos dentro. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y que intenten hacer esta linda camarita. Porque es muy bonita. A la persona que se la des. Le va a encantar. Porque está muy bonito. Le puedes dar a tu mejor amiga. A tu mejor amigo. A tu novio. A tu novia. A tu mamá. A tu papá. A la persona que tú quieras. Y pues le va a encantar. Es algo que has hecho tú. Con tus propias manos. Está muy muy bonito. Si te gustó este video. No olvides darle like. Y suscribirte a mi canal. Y nos vemos en otro video. Mua.